Ahora puedes personalizar la Home eligiendo los iconos que aparecerán en la página principal y su posición. Otra novedad es la tarjeta digital, la versión online de tu tarjeta Eroski Club. Tus vales ahorros siempre irán contigo y cuando quieras, los descuentos se aplicarán al momento una vez activado el vale. Buscamos las ofertas que más te pueden interesar para que las añadas directamente a tu lista de la compra. Y tendrás siempre a mano todas las ventajas de Eroski Club, como poder consultar el saldo de tu tarjeta monedero, tus puntos Travel Club o tus ahorros acumulados. Descárgate ya la nueva versión de la aplicación Eroski. Es para ahorrar, es fácil, es para ti. Eroski Club. Las ventajas de ser socio.